Cada día que me meto en YouTube veo diferencias y cambios, así que me he puesto al día y ¡Dios! ¿Qué es esto? YouTube está incluyendo IAs que resumen los comentarios por temas para que tú puedas elegir qué hilo de comentarios te interesa más y así leerlo. Y no solo eso, sino que también incluye una IA, que es un botón de preguntar, al que le puedes preguntar cualquier cosa del vídeo. Es decir, que si yo estoy viendo un vídeo, el apartado de comentarios se convierte en un foro y además tengo una IA que me puede resumir el vídeo si quiero, comprobar la información o preguntarle en qué minuto se menciona qué tema. Ya habíamos visto en el tiempo que las IAs se apoderaban de YouTube con el tema de traducir los vídeos a cualquier otro idioma en tiempo real. Pero esto es muy raro, ¿en qué momento YouTube ha avanzado tanto? Good morning YouTube, bienvenidos a Steve's YouTube desde el mundo. Voy a traer un pequeño resumen de todos los cambios muy locos que está trayendo YouTube. Y el primero es el que os he mencionado antes de las IAs. Vamos a por el segundo. Bueno, recientemente hemos visto otro cambio gordo para los creadores y es que se ha activado para alguno de ellos la opción de probar diferentes miniaturas para el mismo vídeo. Y YouTube elige la que mejor funciona. Y diréis, bueno, pues YouTube la escogerá en función al CTR, ¿no? El porcentaje de clics. La cantidad de gente de cada 100 que elige clicar en el vídeo. Pues no, sabemos que el CTR es la cantidad de gente que clica en una miniatura. Pero no se fije en eso. Entonces, ¿en qué lo hace? YouTube admite que la mejor miniatura también se basa en la duración media de la persona que ha clicado en ella. Ya que si un usuario clica es porque también el tema le interesa. Es decir, asocia que cuanto más pase una persona viendo un vídeo, más acertada es la miniatura para esa persona en relación al contenido. Y es interesante como medida anti-clickbait, ¿no? Ya que muchas miniaturas de clickbait provocarán el click pero el usuario se irá rápidamente. Entonces estas miniaturas no funcionarán. El CTR sigue siendo importante, pero la miniatura que sea más fiel al contenido gana. Y en función de esos datos será la que más enseña a la gente. Ahora mismo esa función es tremendamente buena y no tiene activados los canales grandes y algún afortunado. Pero ¿por qué en el futuro no creo que vaya a ser tan buena? Simple. Ahora mismo que algunos canales lo tienen activados tienen ventajas sobre el resto de canales. Ya que podrán probar y que se quede con la mejor miniatura el vídeo. Sin embargo, cuando todos tengamos esta opción se declara un nuevo estándar. Ya que si hacemos el triple de trabajo todos con las miniaturas y nos elige la mejor miniatura todos, estamos volviendo a lo mismo que si todos podemos subir una miniatura. Tendremos tres veces más posibilidades, pero también tendremos tres veces más competencia. Por así decirlo, como idea. Y esto realmente beneficia al creador porque tendremos que invertir más dinero en miniaturas o más tiempo en diseñarlas. Y como siempre os digo, si todo el mundo hace algo es como si nadie realmente lo hiciera. Si todo el mundo puede hacer 100 metros en 10 segundos, realmente no es un logro. Esta función sirve si solo un pequeño porcentaje de gente la tiene. Y ahora mismo son los grandes. Por lo tanto, están creando baches para los creadores pequeños que precisamente en YouTube era una plataforma donde nosotros teníamos posibilidades de crecer. Si una de las mejores armas que tenemos los pequeños creadores son las búsquedas de YouTube, pues ahora mismo lo tenemos un poquito más complicado. Cambios respecto a los Shorts. Número 3. YouTube ha hecho muchos cambios con los Shorts y uno de los recientes son las colaboraciones. Añade un botón para colaborar con otros Shorts y crear contenido en base a otros vídeos. Y eso no es todo. Ya sabemos que también ha añadido recientemente un botón para enlazar un vídeo vertical a un vídeo largo. ¿Pero esto de qué sirve? Pues si además contamos con que los Shorts pueden aparecer en las búsquedas, crearíamos un Short de un vídeo, lo enlazaríamos a un vídeo largo, y tendríamos el doble de visitas, por así decir. Al menos aumenta las probabilidades de crear un tráfico y de fidelizar, ya que alguien entra en el Short. Si el Short está bien hecho, puede que entre en el vídeo. Si el vídeo está bien hecho, puede que fidelice. Lamentablemente que los Shorts aparezcan en las búsquedas produce una reducción en las visitas de las búsquedas de los vídeos largos, ya que mucha gente clicará simplemente por duración en los Shorts. Pero al final YouTube parece que quiere darnos herramientas, pero en realidad nos está dando más trabajo. Haz tres miniaturas, haz vídeos verticales, enlázalo. Y encima ahora, haz más directos. ¿Por qué? Siguiente cambio de YouTube. YouTube se actualiza con el tema de directos, pudiendo crear clips más fácilmente incluso desde el móvil. Y ahora tenemos una sección de clips en el panel del directo a posteriori, es decir, clips que podemos ver que nos ha hecho la comunidad después del directo. Realmente no son clips, ya que son marcas de tiempo del directo, pero bueno, está interesante para que la comunidad te marque qué momentos más le ha gustado. Terminas directo, revisas los clips de la comunidad y sabes qué trozos son interesantes para editar. La herramienta de los clips ya lo tienen todas las plataformas de streaming, como Twitch o Kik, y está bastante mejor, ya que te crea un vídeo que puedes descargar, por así decirlo, o incluso editarlo online. También ha mejorado el tema de la monetización en los directos. Ahora podemos elegir entre una mayor o menor cantidad de anuncios automáticos a lo largo de nuestros directos, dependiendo de la experiencia que queremos que nuestros usuarios pasen o de los ingresos que queramos tener. También desde el panel de control nos avisará de cuándo se vaya a reproducir un anuncio y podremos aplazarlo. Y sí, tenemos de antes un botón para meter los anuncios en el directo en el momento que queramos. También se ha actualizado con el tema de los anuncios, donde ahora si monetizas un vídeo, te darán muchas menos opciones que antes, incluyendo que en la monetización está ese tipo de anuncios y se van a cargar automáticamente YouTube. Pero en los vídeos de más de 8 minutos podremos seguir colocando manualmente los anuncios. Pero cuidado, porque si dejas que YouTube lo coloque automáticamente, te pasan cosas como esta. ¿Cómo le gusta el dinero a YouTube? Aunque como ventaja, en YouTube siempre podremos retroceder el directo como espectadores para ver lo que ha pasado previamente, lo cual es una gran ventaja. Y recuerda que si vas a hacer directos ya sea en Twitch, Kik, YouTube, cualquier plataforma, te va a venir muy bien visitar al patrocinador del canal, OwnedTV. Overlays, alertas, paneles y todo lo que necesitas como streamer. Puedes crear tus propios emotes, tus iconos para el stream deck, tus iconos de suscriptor e incluso también tienes emotes animados. Auroplay confía en Owned. ¿Por qué no lo estás haciendo tú? Tienes el enlace abajo en la descripción. Ah, y recuerda que tienes un descuento con el código patch. Siguiente cambio, ¿reconoces estas secciones? Pues desaparecerán en los canales que no las usen. Si no tienes creadas listas de reproducción o no utilizas la pestaña Comunidad, desaparecerá a ojos de tu audiencia. Pero si la utilizas, volverá a aparecer. No es que la borren, es que la ocultan mientras no la utilices. Además, YouTube ha creado una nueva sección de Para Ti, donde aparecerán vídeos recomendados por la propia YouTube cada vez que alguien entre en tu canal a cotidiar, proponiéndole vídeos que YouTube cree que le pueden interesar. Lo cual, pues nos quita esa posibilidad de poder elegir qué vídeos enseñar a suscriptores y no suscriptores. Hombre, también podemos desactivar esta pestaña, según YouTube, ¿eh? Pero tenemos menos control, aunque YouTube seguramente tenga más datos y mejores y un algoritmo mejor para saber qué decidir y qué enseñar. A mí me parece un poco feillo, pero si mejora las visitas y la fidelización, ¿quién soy yo? Como cambio extra, vas a poder añadir en cualquier momento del vídeo una pequeña publicidad de algún producto que tengas enlazado con tu tienda. Ahora mismo puedes enlazar tu canal de YouTube con Shopify y Spring. Si no te ha salido, te dejo una pequeña imagen aquí para que veas cómo quedaría. Cuando monetizas tu canal, tienes la opción de añadir una tienda. Y esta opción también está para la monetización rápida de 500 subs en principio. Tus productos se añadirán como sección a tu canal y en los vídeos, si quieres que aparezcan, saldrá esta pequeña marca de tiempo donde puedes incluir el producto que quieras, por si estás promocionándolo en un momento en concreto del vídeo o quieres vender algo más. Yo personalmente te activo a la tienda, pedí diseños, lo subí y hemos hecho este número de ventas. Cero. De hecho, la manera en la que lo hizo la tienda es un poco deprimente. Nivel de éxito, ninguno. Aunque no sé, no lo he promocionado mucho y luego España ni Latam no son comunidades que suenan comprar este tipo de cosas. Eso es más americano, ¿no? Nivel de éxito, ninguno. Parece que YouTube está prediciendo mi futuro. Y recuerda que YouTube también va a incluir una nueva aplicación móvil para poder editar vídeos. ¿Que no lo sabías? Tienes este vídeo donde tienes más información. Hay una lista de reproducción sobre cómo crecer en YouTube y te puedes suscribir en el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Nos vemos. Uy, no he dicho. Suscríbete y dale like. En ningún momento. Suscríbete y dale like.